Qué bueno que sigue con nosotros en UJAT Noticias. En más información, el rector de la UJAT destacó el impulso económico que aportan la ingeniería y la arquitectura. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se forman ingenieros y arquitectos con la calidad que se requiere para impulsar la actividad económica del Estado y del país. Destacó el rector Guillermo Narváez Osorio al asistir a la presentación del segundo informe de actividades de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura correspondiente al periodo 2023-2024. Ante la directora de la DAIA, Dora María Frías Márquez, y en su calidad como presidente honorario del H-Consejo Divisional, Narváez Osorio destacó el aporte que el recurso humano de esta división genera para fortalecer la vinculación con proyectos de gobierno o institucionales, como el realizado en la Casa Universitaria del Cacao y el Chocolate, por ello, por lo que dio a conocer que se tienen en puerta otros proyectos como el Museo del Agua, Paseo Madero y Paseo Zamarcanda. Porque es una obra sentida y vivida, es decir, no voy a mencionar, ni me estén provocando, no voy a mencionar obras que de pronto nos trajeron y nos pusieron ahí, no. Pero es decir, es una obra hecha por jóvenes y hecha por ingenieros y arquitectos tabasqueños que conocen lo que están haciendo, que no se les va a romper el ducto de agua y no van a tener que volver a reparar la obra. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Entonces, yo creo que es una gran obra, es una muy bonita, y si la podemos empujar entre todos, tanto lo que es Paseo Madero como este Zamarcanda, lo vamos a hacer. Yo les pediría que nos apoyen y que cuando nos presentemos y sean consultados, si se les consulta, pues también den sus puntos de vista, porque creo que es un gran trabajo de los muchachos. En materia de calidad, Frías Márquez informó que dos programas educativos son reconocidos por organismos acreditadores y cinco programas de posgrados, reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrados. En el tema de acreditación y reconocimiento de los programas educativos, en este periodo quiero resaltar el trabajo colegiado de las academias de nuestra admisión, ya que el Programa Educativo de Ingeniería Química ratificó el compromiso con la calidad educativa, extendiendo su acreditación de tres a cinco años. La ceremonia tuvo lugar en la Sala de Usos Múltiples Enrique Arias Chablé. Se hizo entrega de la edición impresa del segundo informe de actividades al rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, y a la representante de la H Junta de Gobierno, María Asunción Ramírez Frías. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio ITV, UJAT Noticias.